¡MÚSICA! 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 Bueno, Mariano, muchísimo. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Según algunos números que nos dieron, cada vez somos más y le queremos agradecer sinceramente que estén del otro lado. ¿Se han cansado de la campaña política? Bueno, te lamento decirles que esto recién arranca. Estamos en los comienzos. Pero estoy sorprendido. Hay un nuevo gesto. La vía pública ha cambiado mucho. Son nuevas campañas. Están con un gesto entre serio, me duele la realidad, pero tampoco quiero parecer antipático. Lo cual genera una cara de estreñimiento crónico. Es rarísimo. Hay que acostumbrarse. Es raro. Pero bueno, ya va a pasar. Hay que acostumbrarse. No se desespere. Hay... Han recurrido a de todo. Hay políticos que prometen desayunos. No sabemos qué van a servir, pero el desayuno está. Otro que dice que van a dormir la siesta porque van a ser los únicos oradores. Quizás alguno conozca a la señorita que se presenta como candidata a gobernadora y es senadora y dice que va a vivir en la provincia de Santa Fe. A la gente que le está buscando casa, recuerde que ya vive en el Gran Mur, Nordelta, Carpincho. No le busquen cualquier cosa. Después hay otro candidato que no sabemos si es jugador de béisbol o candidato, porque sigue insistiendo con la gorrita el tipo. Y después hay otro, este es buenísimo, de larga trayectoria política, no vamos a decir el nombre, que recorre la ciudad de Rosario en su automóvil, se para frente a sus carteles y sonríe. Es un eterno enamorado. Bueno, eso es así. Es mejor reírnos un poquito y tener paciencia que llorar después la falta de democracia, ¿eh? Por favor. Bueno, invitado de hoy, periodista, abogado, un gran tipo, un fenómeno realmente que quiero mucho, el señor Marcelo Casal. Adelante, maestro. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Me gusta. Me gusta, muy bien. Sí, todo muy bien, muy bien. ¿Cómo le va, Casal? ¿Todo bien? ¿Estoy bien acá? Impecable. Qué linda pinta tiene hoy, ¿eh? Sí, estaba mirando que me hace juego el parche con el sillón. No, está impecable. Impecable. Marcelo, gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno. No sos de Rosario. ¿Dónde naciste? Contame. En Casilda. Casilda, departamento casero. ¿Y qué recordás de Casilda? No, no es que recuerdo, porque sigo estando en Casilda. Ah, bien. Voy permanentemente, nunca perdí el contacto con Casilda. Voy todos los fines de semana, está mi papá, mi mamá, mis hermanos, gran parte de mi familia sigue viviendo en Casilda, así que de Casilda lo que recuerdo es ir a reunirme con los amigos, me junto con los compañeros de la escuela primaria, con los de la escuela secundaria, con amigos. No, Casilda no está en mi recuerdo, está en mi presente. Che, Marcelo, yo conozco un poquito tu historia, pero está bueno que la gente también lo sepa. Vos empezaste a laburar muy de pibe, muy de pibe. A los 11 años, sí. ¿A dónde laburabas? En una panadería que estaba en la cuadra de mi casa. ¿Y qué recordás de la panadería? ¿Te quedó el oficio? Sí, sí. No, el oficio no me quedó porque después no seguía haciendo nada. Sí me quedó el cariño por la panadería, sí me quedó toda esa vivencia. Yo entre los 11 años iba a sexto grado, obviamente que hacía trabajo a la tarde. De embolsar grisines, ayudaba. Después, cuando empecé el secundario, ahí ya pasé a hacer otro tipo de trabajos. Y, digamos, dentro de la panadería hice de todo, hasta los 18 años. Pero para mí era el resto de mi familia, vivíamos a 30 metros. ¿Quién era mi patrón? Todavía lo sigo viendo, le tengo mucho cariño, mucho afecto. Me enseñó muchas cosas de la vida. Yo pasaba muchas horas con él, más que con mi familia, porque cuando iba al secundario entraba a trabajar a la mañana, salía a las 12, en mi casa comía, me bañaba, a la 1 y cuarto entraba a la escuela y salía después a la tarde. Y a veces me volvía a trabajar. Yo me cría dentro de la panadería y hoy hablar de eso para muchos es trabajo infantil. Yo quiero decirle que no, yo lo pasé muy bien, lo hice porque quise en mi familia. Yo soy hijo de obrero metalúrgico, pero no me obligaron a ir a trabajar. ¿No faltaba el mango? No. ¿Vos lo hiciste porque quisiste? No faltaba la comida, o sea, vivíamos justo, pero no faltaba la comida. Todo lo que yo ganaba era para mí. Yo en mi casa nunca puse un centavo. Me independicé económicamente a los 11 años. De ahí yo nunca le pedí plata a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Me hablaste de los amigos y seis que sos bastante ambigueros. Sí. De Casila te han quedado amigos. Sí, muchos. Muchos, muchos amigos de la escuela primaria, del secundario. Nunca hemos cortado la relación. Obviamente algunos son amigos, digamos, un poco más que conocidos, digamos, los compañeros, porque no tengo tanta vivencia. Otros sí fueron amigos, la palabra amigos, porque nos seguimos viendo desde aquella época hasta ahora. Compartimos vivencias, sufrimientos, alegrías. Me quedaron muchos amigos. No hay que cortar el cordón umbilical con el barrio, ni con el lugar de donde uno era, de la ciudad o del pueblo. Por ejemplo, quien corta esas relaciones, quien corta esas raíces, es una persona que hay que mirarlo con duda. Marce, ¿y cómo fue Casila Rosario, periodista, abogado? ¿Cómo fue eso? ¿En Casila pensabas ser periodista o surgió después? ¿Cómo fue? Mirá, no. No, no pensaba ser periodista. Bueno, siempre me gustó mucho la política y empecé a militar a los 16 años en lo que era la multipartidaria. Estábamos todavía en el proceso militar, después de lo que pasó en Malvinas. Yo estaba muy... Me pegó muy cerca porque tenía... En el 83 cumplí 18 años, así que estuve muy cerca de esa generación. Es mi generación, en realidad. Como me gustaba mucho la política, vino un amigo ahí de Casila, alguien que yo conocí de casualidad, en un almacén, y me dice, ¿no querés trabajar conmigo en un periódico? Horacio Rosales. El hermano está por acá, por Rosales, todavía. Y empezamos haciendo un periódico. Terminé ese periódico, que yo iba con una camarita, parece que anticipó lo que después terminó siendo el país del interior, el país del litoral hoy. Porque íbamos a los pueblos con una cámara, con un grabador, empecé haciendo eso. Y después empecé haciendo televisión por cable. En Casilda. En Casilda. Teníamos, cuando empezó la televisión por cable, empezamos con 10 abonados. El primer programa se llamaba Vivir en Democracia, que lo tuvimos un tiempo bastante extenso. Y después hicimos un programa que iba todos los días, se llamaba Meridiano Cero, porque en ese momento yo siempre fui fanático de lo que era el clan en Rosario. De programa. Lo que era el clan con Granado, lo que hacían. Y tratamos de copiar el formato en Casilda. Y lo hicimos durante mucho tiempo y nos dio resultados. Nos faltaba el maestro Canepa, pero no teníamos pianista. Pero lo demás, digamos, hacíamos una revista diaria en Casilda. Obviamente, a ver, no me comparo con Granado, Granado fue un grande, un gran animador, un gran conductor. Yo después, digamos, lo que hice fue siempre periodismo. Lo que estaba pensando, lo que es la vida, ¿no? Después terminaste siendo muy amigo de Jorge. Sí, era una cuestión que lo he puesto a veces en las redes, porque la vida me ha dado esos regalos. Poder haber conocido a Jorge Canepa, pero además ser amigo de él y de la familia. Che, ¿y la abogacía cómo aparece en la historia de esta? Por el periodismo. En realidad, nunca quise ser abogado. Yo quería ser psicólogo. ¿En serio? Sí. Y terminé estudiando Derecho. Estudié Derecho porque me di cuenta que en el periodismo, digamos, si no avanzaba en estudiar una carrera universitaria, bueno, me iba a faltar un pedazo. Elegí Derecho porque es la carrera, según mi mirada, obviamente, más formativa. El Derecho me sirvió mucho. Después, bueno, estoy en el Colegio de Procuradores también, porque primero me recibí de Procurador, después de Abogado. Pero soy abogado por el periodismo, no por el Derecho. ¿Y no ejerciste nunca? No. Ah, mira. O sea, directamente para... Firmé un solo expediente, porque en la provincia estoy matriculado como Procurador. Firmé un expediente que tuve que ir a jurar a la Justicia Federal. Soy abogado en la Justicia Federal. En la provincia soy procurador. Mirá. Che, es verdad que sos un eterno estudiante que te la pasás haciendo posgrado y curso, así que... Trato... O sea, no ejercés, pero seguís dándole el estudio. Sí, trato de ayornarme a los tiempos. Ahora estoy terminando una maestría en comunicación política que hice en la Universidad Austral, que me lo permitió la pandemia, porque si no era imposible viajar permanentemente a Buenos Aires, porque esto se dictaba ya, no había posibilidad. Y hace ya tres años, y ahora estoy preparando la tesis final. Che, Marce, de todo lo que hacés, digamos, conducís Primera Mañana en el T3, en la radio, hacés el País del Interior, has escrito, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿Dónde decís, bueno, yo del periodismo me gusta por este lado? La radio y la televisión. Soy malo escribiendo. Ah, me habías contado eso. Sí, sí, me lleva mucho tiempo. No, no, no soy un escritor. Digamos, yo creo que cada uno, digamos, en los medios, vos decís, pero ¿y qué hacés? La radio es un mundo, la televisión es otro mundo, y la escritura es para los que saben escribir. Entonces me siento, cuando me piden algo así escrito, me siento como estoy invadiendo un campo que no es el mío. Y te diría que me da cierta vergüenza, porque si hago radio y si hago televisión no tengo problema, pero escribir me parece que hay que dejar a los que saben. Estabas diciendo que vos habías militado en tu juventud. ¿Te sigue interesando, no la parte periodística, sino la parte política, pertenecer a algún partido, militarlo, ser concejal o algo así? No, 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 hasta hoy no. No te voy a decir que no me gustaría alguna vez, no sé. Hoy la política en la Argentina divide, no me interesa estar de un lado o del otro de la grieta, me siento muy cómodo en el periodismo, me siento más cómodo ahí. Estar de un lado o del otro de la grieta, cuando vos sos periodista, algunos podrán estar de acuerdo o no con lo que vos decís, con lo que vos pensás, pero te lo dicen con respeto. Cuando vos participás en política, ya estás de un lado o del otro y la verdad no me aguantaría la puteada, no estoy acostumbrado a eso. Me gusta sentarme en algún lado y que nadie me putee. Bueno, hablando con colegas que han entrado a este mundo, dicen que es así, desde un día para el otro pasás de periodista a político y te cambia todo, ¿no? La gente, la reacción, es fuerte eso. Y es fuerte porque, digamos, la política no está bien vista, pero, a ver, quiero decir, el sistema de la democracia, vos lo decís al principio, me parece muy correcto lo que vos decís, te podrá gustar o no, pero este es el sistema en el cual debemos vivir, en la democracia. Después que el sistema democrático en Argentina de los últimos 40 años haya fallado porque tenemos el 50% casi de los argentinos en la pobreza, es culpa de la política, de los... De los malos políticos. De los malos políticos, la política ha fracasado, y hay que decirlo, muchos se enojan cuando yo digo esto, la política en Argentina en los 40 años ha fracasado y sigue fracasando porque vemos las peleas que están muy lejos de lo que necesita la gente. Hay una pelea entre los sectores, pero para ocupar el cargo, no hay una pelea de ideas, hay una pelea de lugares. Hay una pelea por Twitter ahora aparte, es todo Twitter. Se creen que la vida pasa por Twitter, la vida no pasa por Twitter, la vida de la gente pasa por el supermercado, por la calle, que vos salís y te roban el teléfono, que no podés llegar al barrio a las 10 de la noche porque te roban, que no tenés el colectivo que no pasa horario, que en tu barrio la vida no es como antes. Eso es, no es lo de las redes. Las redes es una parte de la vida y hay una gente, hay una porción de la gente que está muy lejos de esa vida virtual. Hay una vida real. Hoy hablan todo de inteligencia artificial. Habría que hablar de la desinteligencia humana, que es lo más importante. Marce, sé también que sos un, no sé si un bombiván, pero que te gusta tomarte tu vinito. ¿Y a quién me? A todo, por supuesto. Pero bueno, vos lo haces público y te gusta el buen beber. Si te hubiera que elegir una bebida, no sé, un vino, un champagne, ¿cuál es tu bebida preferida? ¿Dónde te sentís cómodo? Bueno, el champagne francés y el vino argentino. Y no lo digo para quedar bien, el vino argentino no tiene nada que envidiarle a los vinos de Francia. Viste que todos dicen el vino francés, el vino francés. En la Argentina, Mendoza. En Tucumán hay unos vinos excelentes. La Rioja, Salta. Nosotros tenemos vinos excelentes y mucho más baratos que si tenemos que comprar, digamos, imposible comprar un vino afuera. El champagne es de los franceses. Escucha, imagínate una mesa con los amigotes de Casilda, en el barrio, con el panadero amigo, con toda esa familia. ¿Qué vino pondrías? ¿Cuál sería la etiqueta o la uva que elegís? No, te digo la uva. La etiqueta no porque, no sé, digamos, hay muchos vinos que me gustan. El Malbec, argentino. Bueno, y aparte porque es lo que tomo todos los domingos con mi papá. Todos los domingos me hace un asado y tomo un vino. ¿Lo tenés vivo el viejo? Sí, sí, mi papá y mi mamá, los dos. Sí, sí. Y contame de ello, porque me imagino que esta persona que sos vos tiene mucho que ver con los viejos, ¿no? Sí, mi papá y mi mamá tienen mucho que ver, obviamente, porque, digamos, mi mamá ama de casa, mi papá auréculo metalúrgico, trabajó toda la vida dentro de una fábrica, se jubiló a los 50 años porque trabajaba en la forja. Digamos, ahí los hornos de la forja, el calor, el ruido, la suciedad. Cuando yo termino de trabajar en la panadería, mi mamá me fue a anotar a la fábrica, porque nosotros somos de familia pobre, digamos. Entonces, ¿qué quería? Entrar a la fábrica, obra social, y una plata segura todos los meses. Mi papá fue a hablar con el gerente de la fábrica y le dijo, mi hijo acá no viene a trabajar. Y me dijo a mí, vos no estás para esto, esto no es humano, hacé tu vida por otro lado. Y hice mi vida por otro lado. Qué grande el viejo. Sí. Qué grande el viejo. Sí, sí, sí. Me imagino esa charla. Sí, sí. No, yo siempre tuve una excelente relación con mi papá, con mi mamá, digamos, hasta el día de hoy. Porque yo, digamos, tengo mucho afecto y vivo permanentemente. Yo, digamos, soy de esos todavía tradicionalistas. Algunos dicen, bueno, cosas que no se usan más, pero yo no falto el día del padre, el día de la madre, los cumpleaños, las fiestas. Yo no falto. Digamos, aprovecho eso que me da la vida. Es un regalo, Marcelo. Ni hablar. Cómo no lo voy a aprovechar. Ni hablar. No, pero bueno, qué enseñanza te deja también para vos y tu familia, ¿no es cierto? Todo esto de que no llevar a los hijos a lo que uno quiere, sino a lo que uno ve que la persona puede ser feliz. Exacto. No es, mirá, no es sencillo eso. Con Jorge Canepa lo hemos hablado muchas veces y en esto creo que él, como padre, antes que yo me enseñó algunas cosas, porque yo escucho a los demás. Lo he escuchado mucho a Jorge, a otro amigo que se llama Luisito Pirani, que falleció, y a mi papá, digamos, como referente por algunas cosas de la vida, porque hay que aprender de los otros. Hay que aprender de los aciertos, pero fundamentalmente de los errores de los otros. Entonces, me parece que en eso, tratar de que los hijos deben ser, sobre todo las cosas, felices. A veces nosotros ponemos en los hijos las frustraciones que nosotros tuvimos y queremos que sean lo que nosotros no pudimos ser. Entonces, digamos, ellos deben ser lo que quieren ser o lo que pueden ser, porque todos no podemos ser lo que queremos. ¿Te quedaron cosas por hacer? Porque hacés de todo. Sí. Tomando lo que decís, ¿hiciste todo lo que hiciste? ¿Te sentís realizado o te quedó? Mirá, me gustaría todavía hacer esto o otro. No, siempre quedan cosas nuevas. Hice muchas cosas, hice muchas cosas. Hasta me aventuré a tocar el bajo en una banda. Muy bien. Sí, estuve como 10 años, porque andábamos en moto con la Custom durante mucho tiempo y tocábamos. Me decís que tenía el pelo largo y me muero. No, no, pelo largo nunca, no, no, nunca. Yo soy el único músico que, viste, a pedido del público, la gente pide otro tema, es que dejé la música a pedido del público. Un cara dura, realmente. Pero, no, yo hice, siempre hice todo lo que me gusta. Y algunas cosas que yo no quería hacer, tuve la suerte de encontrarme con gente en la vida que cambió mi rumbo. Mi mujer, por ejemplo, Georgina, que yo, digamos, nos conocemos hace 34 años. Una cosa rara, cuando yo empecé en el país del litoral, que en ese tiempo se llamaba el país del interior, ahí simultáneamente la conocí a ella, que tenía 16 años. Ella. Hoy tiene 49, yo tenía 24. Nos conocimos en un boliche, lo conocíamos, viste, como en los pueblos se mezcla todo, digamos, los menores. Ahora, menores, mayores, todo, y yo era amigo del hermano. Entonces, nos conocimos. Bueno, Georgina cambió varias cuestiones de mi vida. Muy bueno. Con mucha paciencia, te digo, de parte de ella, logró cambiar muchas cosas positivas de mi vida. Pero está bueno decirlo también, que ella también lo sepa. No, yo lo digo, lo digo, lo reconozco, lo reconozco, lo reconozco. Lo reconozco, hay que reconocer. Bueno, nombraste un par de veces el país del interior, ¿no? Es una marca registrada de la televisión rosarina, ¿no? Hay pocos programas que han perdurado tanto en el tiempo. 34 años. Es un montón, loco. Sí, mucho tiempo. Yo empecé como... Fui a llevarle una nota a Cazorla, a José Cazorla, que es el creador del programa, era productor general, de una nota que hicimos en Casilda, cuando Reviglio era gobernador. Ahí estuve esperando la nota hasta las 4 de la mañana, se la llevé a Cazorla, y Cazorla me dice, che, me gustó la nota, ¿no querés trabajar con nosotros? Y yo justo tenía una beca de periodismo para irme a Chile. Entonces le digo, mirá, te hago algunas cosas ahora, pero me voy a Chile, cuando vuelvo te armo el móvil del país del interior. Y me dice, ¿qué es el móvil? Porque el programa era diferente. Ellos iban a un lugar y hacían todo ese lugar. Digo, no, hagamos un móvil, yo te lo hago. Vamos y recorremos todos los pueblos. Y yo hice un móvil que recorríamos 70 lugares. Yo, nosotros trabajamos como ahora, tú sigues haciéndolo Emilio Lasconi, que es productor, ahora camarógrafo, el alma mater del programa, salíamos de lunes a lunes a hacer notas con un amigo de Casilda que era Gallego Zambrana, camarógrafo, y teníamos nuestro móvil, todo, y salíamos. Y así seguí. Después, bueno, tuve alguna diferencia con Cazorla, me fui, volví, y ya después pasé de hacer notas a hacer comentarios, y después por esas cuestiones de la vida terminé como conductor. Bueno, Marce, hemos cerrado esta nota. Quiero agradecerte que hayas venido y quiero agradecerte las charlas que hemos tenido en algún marcito, en la Sociedad de Locutores. Así como vos has recibido consejos, yo recibo también de muy buena manera los consejos que vos me das y te los quiero agradecer públicamente. Mirá, Marcelo, te voy a decir una cosa. La calle, lo único que nos ha dado en todo este tiempo, por lo menos lo que me ha dado a mí, es reconocer a las buenas personas. Y vos sos una buena persona. Te agradezco mucho. Gente, gracias. Me dicen que te tengo que preguntar por tu hijo. ¿Mi hijo? No, bueno, sí, mi hijo. No hablamos de mi hijo, podemos hablar. Mi hijo se dedica a la equitación, es una maravillosa persona, tiene 24 años, en la adolescencia nos llevamos bastante mal. ¿Ah, sí? Sí, y después arreglamos las cosas. Pero nos llevamos mal, ¿por qué? Porque yo era un primerizo padre, y él, bueno, la primera vez que era hijo. Entonces, no, lo llevamos... Pero solo se repite. No, claro. Él estudiaba, él no quería estudiar, pero mirá, hay una cosa que es importante si hay algún padre al otro lado. Él siempre hizo equitación desde que tiene 5 años. Y cuando no estudiaba, todos me decían, sacale la equitación, sacale el caballo. Y yo dije, lo único, y eso sí lo he hablado mucho con Jorge, lo único que no le voy a sacar es lo que le da una motivación. Porque si no lo motiva nada, y le saco lo único que lo motiva, le arruina la vida. Qué bueno. Y no hice eso. Mi hijo es maravilloso, es una persona... Como te digo a vos, cuando lo conocen a mi hijo dicen lo mismo, es una buena persona. Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video